Pedro Sánchez de los votos para la investidura, Pedro Sánchez de Vía Libra, que el Partido Socialista de Navarro haga las negociaciones que quiera. Está claro que Pedro Sánchez no quiere perder los votos del Partido Nacionalista Vasco y encontrarse solo con la ayuda del Podemos. Va a tener el problema de todas maneras, aunque con esta maniobra va a tener en frente, lo de toda legislatura, el mantra y el discurso de la derecha de que pacta con los independentistas, pacta con los amigos de los terroristas. Y eso, al fin y al cabo, le va a pesar, sobre todo le va a pesar para los presupuestos. Es decir, porque hay que tener en cuenta que las legislaturas, una cosa es la investidura y otra cosa va a ser la legislatura. Y si Pedro Sánchez tiene que volver a depender de los créditos que harán para sus presupuestos, vamos más. Vamos otra vez, seguramente, a otras, sobre todo después de la sentencia que vaya a haber del juicio del procés, seguramente iremos a bloquearnos los presupuestos y podríamos ir otra vez a unas elecciones. Es decir, no solo las elecciones de ahora, sino elecciones dentro de un año más o menos. Has dicho, Esquerra, te ha jugado una mala pasada. Querías decir, Esquerra es que no le encarga. Juanjo. Sí, bueno, Navarra parece querer seguir siendo cuestión de Estado para algunos y la normalidad democrática conduce a que el binomio, que es mucho más que un binomio entre Grobava y PSN, incluía Podemos y Izquierda y Esquerra también, pues está haciendo las cosas como procede, desde un bloque progresista tan lícito y legítimo democráticamente como el de Navarra suma. Y, efectivamente, el optimismo que parece que se deriva de la reunión de ayer conduce a pensar que lo más relevante, y es un poco lo contrario, si me permitís, de lo que aquí, en cuanto que se invierten las tornas, el papel relevante del PSN allí, y aquí, en el caso con el PNV, el papel más subordinado desde el punto de vista de peso político. En ambos casos, previendo poder pactar las discrepancias que las pueda haber. A partir de ahí, entender que esto supone entregar Navarra a los nacionalistas es un menosprecio a la voluntad de los navarros y de las navarras. Y yo creo que ya no se lo cree nadie. Y que Ábalos tenga que ayer el secretario de organización del PSN recordar así grandilocuentemente que Maya es alcalde en Pamplona gracias al Partido Socialista, es la prueba del complejo. Y creo que el complejo hay que desacomplejarse de esa cuestión y hablar con mucha más naturalidad de un pacto que tiene perfecta licitud democrática, que suma más escaños que la otra suma que unió a una determinada orientación ideológica y tomarlo con esa normalidad democrática. ¿Tú el pacto alternativo de Pamplona lo equiparas al del gobierno de Navarra? Es decir, si se hubiera dado un gobierno alternativo a Maya, ¿tendría la misma validez? Porque claro, la diferencia de escaños era enorme, ¿no? Sí, yo creo que no son realidades comparables vista una cosa y otra, aunque hay gente que coge el trazo grueso y lo que identifica es que el orden natural de las cosas es que una determinada orientación ideológica gobierne Navarra, ¿no? Y eso es desconocer la pluralidad, ¿no? De la misma manera que aquí la hipocresía política, ¿no? Lo comentábamos antes, o sea, Bildu está demonizado selectivamente cuando interesa. Y una formación política a la que pueden formularse reproches como cualquier otra, es una formación democrática perfectamente lícita con la que poder coincidir. Yo creo que ese planteamiento, Sánchez, creo que no solo por... Pero el problema, un poco, el problema que está es que al final sobre el modus operandi, es decir, ni Esquerra Rehabildo, ni Junts pelcat, ni Esquerra Republicana, ni Partido Nacionalista Vasco, pudieron de alguna forma concertar con Pedro Sintiaz unos nuevos presupuestos. Es decir, los presupuestos generales que en este momento hay son los de Rajoy todavía. Y al final esas formaciones, y que insisto, yo creo que Gonzalo lo planteabas tú, en septiembre con la sentencia de la causa del 1, lo trastocará absolutamente todo, para bien o para mal, pero lo trastocará todo. Y hasta ahora, es decir, la investidura está pendiente de eso, y exactamente de si realmente se produce una negociación de presupuestos generales del Estado, que es lo que le tiene que servir a Pedro Sánchez, nada más, nada más. Y lo que tenemos que darnos cuenta de una vez en este país es que no se puede gobernar España sin el apoyo de los nazismos, ya sea el vasco o el catalán. Eso llevamos casi 40 años de democracia, y todavía la derecha no quiere darse cuenta de eso. Y tenemos que interiorizar esa idea, es decir, tenemos que empezar a llegar a acuerdos estatales para que los presupuestos... La derecha se ha dado cuenta de eso cuando ha pactado con los nacionalismos. Han completado mayorías hasta ahora, siempre. Cuando le interesaba, o sea, cuando le interesó a hablar... Lo ha hecho Celipe González, lo ha hecho a hablar en cuanto pudo, cuando tuvo medida absoluta, empezó a reentratarizar el país. Habréis visto ese documento que ha sacado Ciudadanos de los 100 pactos que le llaman de la infamia. Eso, sí, sí, sí. Que muchos son... Son inventados. Entre la infamia y la hilaridad. Sí, sí, sí. Es que, en fin, no sé. Pero es que es la política que ha optado Rivera. Rivera ha optado por ir totalmente contra Sánchez. Es decir, desde... Yo creo que la moción de cesura que se cegó en Rivera, porque él creía que iba... Tenía todos los votos para ser presidente del gobierno, todas las encuestas le daban... Entonces, le cogió a contramano la moción de cesura y no, todavía no ha reaccionado. Se da... En Andalucía también se cegó con Echera Susana Díaz... Y vamos, no tiene capacidad de reacción. Ah, ya digo, esto es... Tiene una capacidad de hacer trucos de magia extraordinaria. Vamos a ver con qué nos sale. Este es lo que vamos a ver con qué nos sale. Bueno, primero habrá que ver si sale alguien más de ahí. De Ciudadanos. Y ahí resida la calle Rivera, porque está en esa temada haciendo un papelón. La pobre... Desde el cao que le dieron desde el Elysio, Rivera a preferido no hablar. Y que hable a rimadas. 9 y 56, cerramos esta parte de los diálogos. Continuamos con más actualidad enseguida, después del boletín de las 10 de la mañana. Juanjo Álvarez, Gonzalo Volant y Eduardo Portero con nosotros esta mañana. Que tenéis buen día. Gracias. Gracias. Compatibles con los bosques y con humar sin plásticos. Las cápsulas de cafés vaques son compatibles con el medio ambiente porque ahora son 100% compostables. Deséchalas en el contenedor de orgánico y en tres meses desaparecen completamente. Infórmate en capsulascompostables.es. Cápsulas compostables pa' qué? Compatibles con el planeta. Pizcaico Foro Aldundia. Diputación Foral de Pizcaña. En la AP-8 en el peaje de Peñascal se realizarán cortes puntuales de carril en el túnel de la Raskitu en sentido Donostia desde mañana miércoles hasta el sábado 29 de junio a partir de las 9 y media de la mañana y con un máximo de dos cortes por día. Y en la AP-8 en el tramo de Peñascal-Bolinchu se cortará el carril rápido en sentido Donostia esta noche y el carril lento mañana miércoles y el jueves día 27 desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus. Vizcaya, Guase. Ya llega el verano. Escina, terrazas, gazpacho fresquito, el sol, la playa, el chiringuito y los Duster Days. Llévate en tu Dacia Duster desde 10.420 euros y aprovecha porque solo este mes puedes ganar. Consulta las condiciones del sorteo en Dacia.es. Causa y su red de ventas. En la unidad de medicina estética y láser del hospital de Día Quirón Salud Donostia se han vuelto locos. Y hasta el 30 de junio te ofrecen un bono de 5 sesiones de depilación láser de cuerpo entero por 599 euros para mujeres y 699 euros para hombres. Y 5 sesiones de mesoterapia corporal más 5 de radiofrecuencia por 900 euros. Llama ya al 943-42-8341. ¿Recoger la cena de ayer? ¿Va a costar lo mismo? ¿Pagar el alquiler? No. Si tienes entre 23 y 35 años, con el programa Gastelago un tibir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus barra gastelago. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. Pues llevo años en la empresa, fingen que se buscará con el método Chen. Utilizo palabras como café Chen, reuni Chen, descansa Chen, cualquier día más teni Chen o despedi Chen. Pero ¿sabes qué te digo? Tú olvídate del método Chen. Si quieres hablar euskadi de verdad, si no vives, lo aprendes para siempre. Infórmate en euskadi.eus.